¿Qué tal? Bueno, en esta ocasión les traigo el especial de la Mole Comic Con de marzo del 2015 y estamos a punto de entrar, ya casi son las 10 de la mañana ya tengo aquí la pulsera de print, que bueno, soy el número 70 de hecho aquí me lo volvieron a poner, ojalá se esté escuchando mi voz como hace dos años, otra vez está mal organizado todo esto, bueno eso creo yo por las filas y eso, y sí, entonces estoy aquí con Factor Comic ya saben que les dejo su canal aquí abajo en la descripción y vuelvo a repetir, ojalá se esté escuchando mi voz y desgraciadamente no me podré tomar una foto con Capulo, pero no importa algo que está padre es el gafete del 3 Day Pass, está bastante padre y también tengo aquí la pulsera de 3 Day Pass, así que la tendré que, bueno tendré que cuidar estos dos artículos como si fueran mis hijos y bien, no sé si nos quieras mostrar el cómic exclusivo que quedaron con el 1 Day y 3 Day Pass, este de Clayton Crane yo ahorita no lo puedo sacar porque digo, tengo la mano ocupada y eso entonces, ¿sí? sí entonces, ¿a qué hora llegaste? llegamos, bueno, yo llegué a las 8 y 20 8 y 20, de hecho lo metí, pero esa es otra historia yo llegué a las 7 de la mañana, no les exagero que ya habían 150, 170 personas por el print, recordemos que estuvo limitado a 200, ¿no? 200, entonces, ahorita que entre el print, la pulsera del print va a ser una cosa y la firma de Capulo va a ser otra pulsera, así que no tengo todavía asegurada una firma de Capulo, pero sí tengo asegurada el print, entonces, ahorita nos vemos y bien, estoy con Comic Frame, abajo les dejo el canal y bueno, ya tengo la pulsera para la firma y para el print de Capulo estas son esas dos entonces, sí, ahorita ahí está Factor Comic, está a punto de pagarme esa apuesta solo les voy a decir una cosa, el fútbol es bendito, es muy bonito el fútbol siempre y cuando está a tu favor, si no, no siempre y cuando exacto el fútbol es una sabandija ¿por qué? es muy engañoso no, bueno, si lo practicas, puede que si no, no de hecho, según yo que es más probable que te calientes en el fútbol que te calientes aquí por un print en la morgue digamos que es más peligroso el fútbol y por qué ya no haces muchos videos es que estoy en la cajera y está muy cabrón ya, está muy pesado ahorita pero espero regresar el siguiente mes tengo unas vacaciones sí, porque veo que el último que subiste fue justamente de la mole sí, ya en noviembre, ya casi cuatro meses y vamos con Factor Comic podrías decirle, bueno, podrías decirnos cuáles son las portadas que perdiste esta de Batman número 39 y la de Amazing Spider-Man número 6 de Televisa yo ahorita no me formo porque estoy... bueno, las compras no son lo mío, ahorita el día sábado, entonces el día domingo podría ser solo lo vuelvo a repetir, podrías decirnos que el Pumas por lo menos tiene salud el Pumas tiene salud, el América igual, pero al menos ellos juegan bien desgraciadamente después de ese partido el América no ha ganado ninguno, pero bueno, sale ya, entonces ahorita nos vemos y bien, ya nos encontramos en la fila del print y estamos Comic Frame y Factor Comic entonces podemos ver que ya compró portadas muchas portadas demasiadas aunque la gran mayoría son recicladas esta fue por mi cuenta, esta de Deadpool y estas... suele pasar y estas dos pues son de la encuesta son de la encuesta y está el pago para esto exacto, entonces como yo no alcancé el lugar para ahorita la fila de las exclusivas entonces ahorita solo compré la de Deadpool y ya mañana compro las otras que es la de Amazing Spider-Man, Spider-Wayne y... ¿cuál otra era? de hecho es esta, Spider-Wayne y era otra más no, la de Deadpool la de Deadpool, sí, que esa ya me la regalaron entonces solo tendría que comprar dos mañana y todo está bien, ¿no? entonces nos vemos hoy gracias por la desmañanada gracias, tengo una pregunta ¿esto cuenta como firma de Comic? sí, sí cuenta bueno, aquí está el print está precioso más grande que los pasados tiene un sello, exacto, de Guarno ahí está entonces, bueno, tendré que arriesgar la firma de mi Comic del día de hoy con tal de que me firmen el print para que valga la pena la desmañanada porque, bueno, yo llegué a las 7 de la mañana entonces, bueno sí y ya, pues, ahorita lo que voy a hacer son no sé si comprar o ir por firmas, pero 200 este, bueno, no sé la verdad entonces, sí aparte, esto funciona como de un pequeño recorrido podemos ver el print y sí entonces, ahorita ya lo que me queda es buscar a el ganador del Gomi y otra vez lo muestro entonces, está bastante coqueto este print y bien lo siento desafortunados pero en cierta parte es un poco mala onda porque como quien dice hay que madrugas, Dios lo ayuda y desgraciadamente muchos madrugaron y no y Dios no los ayudó por decirlo así, ¿no? porque hay gente que llegó 7 y media y ya no alcanzó print de hecho yo llegué a las 7 pero ya habían como 150 personas pero tuve la fortuna de que me metieran a la fila y alcanzar el número 70 obviamente no te lo dan con un número y ya solo falta esperar a que llamen el bloque de Greg Capullo podemos ver la fila de Humberto Ramos entonces, sí ahorita y bien yo ahorita en lo que bueno, llaman mi bloque de Greg Capullo yo voy a ir con Clayton Crane ahorita solo que me firme 3D Superior Carnage y ya veo si hoy o mañana que me firme como se llama la portada exclusiva de la mole que justamente es esa que tiene un factor cómic en la mano que me encantó es una buena sátira de Guardians of the Galaxy entonces bastante bien volvemos a un buen cosplay entonces sí acompáñenme y bien voy a conseguir las primeras firmas del día que son de Chad Harding que son The Traveler bueno ahorita no lo puedo mostrar mucho porque ya lo tengo la mano ocupada y todo eso entonces sí entonces ya saben también dibuja Harley Quinn pero vuelvo a repetir yo solo tengo The Traveler que publicó Bruguera recientemente en México hace uno o dos años doce números entonces creo que está bastante bien entonces ahorita nos veo y bien ya estoy en la fila de Greg Capullo para que me pueda firmar y voy a sacrificar mi cómic del día de hoy para que me firme el print y se va a ver bastante bien con su firma bueno eso creo yo al menos voy a tener un video y pero no la foto no importa pero bueno así que ahorita nos vemos hola there you are oh can you sing please yeah sure I remember when you came two years ago this place was a disaster now they got the smart wristband thing in action and that really really makes it all work well I like so much this cover but I like more than the number 10 cover what was the one for 10 the court of falls I think oh right right with the broken mask and the wings yes yeah 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 thanks man sorry if I can a stranger I understand thanks thanks when I started coming so I finally got on the book the X-Men movie was just about to come out and you know Wolverine costume and everything as soon as I started took off the costume no more costume and then you have to change it no so no costume so I'm like okay that's fine so then I worked on Wolverine for two years as soon as I leave the costume comes back so after that I did a few issues more for Marvel then DC called and I did a couple of superman issues with me and Churchill so then so then still working for Marvel DC calls and asks me to help out with the infinite crisis I told I was too busy with Marvel so I took like a couple of pages and so then Supergirl started with Ian Churchill and then DC asks something and then DC lo firman pero va por contrato so great so 10 years later I'm still I'm not 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 going to if you miss Lu but I'm not I think I'm not I'm not también va a ser lo mismo Factor Comic, ya se fue Comic Frame. Entonces, sí, ahorita ya no hay tanta gente como en la mañana, pero sí. Bueno, entonces ya verán luego qué fue lo que me compré en un video y pues yo creo que ahorita nos vemos. Y cuéntanos qué has comprado. Muchas cosas, ya ni sé. ¿Ya ni sabes? No. Las cuentas se fueron para abajo, ¿no? Ahorita como con el dólar. Sí, compré muchas cosas, hardcovers, series que me faltaban. Sí, pero puedes decir como cuáles, por favor. Mitos. ¿Mitos? Ajá, Sandman volumen 2. La serie de Secret Invention. ¿Secret Invention? Ajá. Y pues, ah, la aprovechó. La comprecita la compraste a los... Sí, sí. A once. Bueno, a diez y medio. Ajá. Sí. Mil cien. También aproveché de los descuentos de Vértigo Televisa. Ah, sí, este, cuarenta por ciento de descuento, ¿no? Sí. No, este... Bueno, a mí no me convenía, porque afuera también te lo venden al mismo precio. Y sí, ahorita nos vemos. Es que nos quedan. Es que nos quedan. Sí.